Un hombre joven fue asesinado de al menos dos palazos en la vía pública de la colonia Jesús Romero Flores de la ciudad de Morelia. Los agresores huyeron luego de cometer el crimen, según se supo en la cobertura noticiosa. El crimen se registró la tarde del sábado anterior, cuando la víctima de nombre Roberto A, de 30 años de edad, se encontraba sobre la calle Profesor Abraham Castellanos, casi esquina con el Circuito Educadores Mexicanos. En un momento determinado, desconocidos comenzaron a disparar en su contra del muchacho, mismo que recibió al menos un impacto en el cráneo y otro más en el pecho, cayendo inconscientes sobre la banqueta. Algunos vecinos, al escuchar las detonaciones de arma de fuego, salieron de sus domicilios, descubriendo a Roberto severamente lesionado, por lo que solicitaron ayuda al servicio de emergencias. Elementos de la policía Morelia, junto con paramédicos, arribaron al área de intervención y, al revisar al agraviado, confirmaron que había perecido. La zona fue acordonada para evitar la contaminación de evidencias. Los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizaron una minuciosa recolección de evidencias y testimonios para iniciar la respectiva carpeta de investigación por el delito de homicidio. Es de señalar que anoche, apenas unas cuadras del sitio, pero en la colonia Felipe Carrillo Puerto, se registró el asesinato de otro joven frente a una vulcanizadora, informó Parre 113, Luzma Cervantes.